Hay 400.000 noticias pequeñas, pero son muy diminutas cada una, así que voy a hacer una compilación, porque XD, tío, ¿qué se lo va a hacer? ¡Meow! Buenas a todos, fantásticas criaturas, Dios y Giles, aquí Riven de nuevo hablando de noticias, gamer, esta vez noticias de World of Warcraft en concreto, WoW Retail, WoW Classic. Han salido un montón de noticias estos días, sin embargo ninguna merecía un vídeo entero dedicado solo a eso, no quería hacer un vídeo de 10 minutos hablando del estado de los DPS en la raid actual en Dragonflight, tío, ni qué tal piensa Blizzard que han funcionado los órdenes de pedido, tío, pedido de órdenes, o como se diga en castellano, los Craft Order estos. Han sacado un montón de noticias, pero son todas chiquititas, así que aparte de que voy a subir, por supuesto, YouTube y TikTok, los resúmenes súper rápidos de unos cuantos segundos, voy a hacer una compilación aquí, voy a ir directo al grano para no haceros perder el tiempo absolutamente nadie. Si encuentro aquí mi captura de pantalla, la encuentro. Primero, vamos a hablar sobre, o más bien Blizzard va a hablar sobre si el sistema de los pedidos de Dragonflight fue un éxito o no, y a pesar de que el texto es bastante largo, aquí quieren decir solo dos cosas. Ellos ven que el sistema sí que fue un éxito, no es perfecto, aún falta iterar un poquito, hacer nuevos cambios, nuevas mejoras para el sistema, por supuesto, pero veniendo un sistema totalmente nuevo en esta expansión de Dragonflight, desde luego era de esperar que hubiera unos cuantos errores. Y sin embargo, muchas cosas que la gente percibe como errores, Blizzard los ve como algo totalmente normal del sistema, en particular, uno de los últimos párrafos es interesante, aquí es donde se habla al final de que el sistema no está hecho para que tú como consumidor puedas tener absoluta certeza de que es el ítem final que vas a obtener. Siempre quieren que haya un factor social en ese sentido. Y como una persona que al final acabó usando mucho este sistema, no para craftear yo, sino para pedir que me crafteen cosas, el sistema funciona. No es el más bonito, creo que hacen falta unos cuantos cambios en particular a poder tener una lista de compra de ítems que necesitas para satisfacer un pedido, porque no puedes tener al lado de la ventana de la subasta y el pedido a la vez, tienes que apartarte a sacar el Bruto Saurio si lo tienes o ir de la subasta que no está en el mismo sitio. Y a veces se hace un poco coñazo recordar de memoria qué ítems necesitas, así que yo muchas veces lo que hago es súper simple, cojo el móvil, le hago una foto a la pantalla, tío, de lo que necesito para este pedido, me alejo un poco, saco el Bruto Saurio, compro los ítems, hago el pedido. En mi opinión no hace falta algún cambio quizás al sistema de pedidos público para poder pedir clad mínima, igual que en los pedidos personales y de guild, pero en general sí que estoy bastante de acuerdo con Blizzard de que este sistema funciona, simplemente funciona y permite que algunas personas hagan un dinero extra y ganen más entereza, y otras personas básicamente obtengan ítems sin tener que estar spameando el barra 2 constantemente. Aparte de conocer un par de personas, gracias a este sistema no he tenido ningún caso de ninguna persona que haya intentado timar ni hostias, porque el sistema de reputación en el servidor importa, y creo que aquí es donde viene bien que este sistema solo funcione dentro de tu macro servidor y no a escala regional, porque si no podría haber muchos más casos de timos. Ahora mismo es importante que tú con Crafter que puede ofrecer X receta tengas buena reputación, porque podrás timar a un cliente, pero no podrás timar a 10, porque se va a esparcir muy rápido la voz de que eres un capullo, tío. Existe la posibilidad de timar, por supuesto, puedes mentir cuánto porcentaje tienes, puedes no gastarte tus consumibles para tener más inspiración, son cosas que pueden pasar, pero yo en mi experiencia personal la verdad es que me he encontrado con algo muy positivo y siempre he tenido éxito a la hora de negociar precios, a la hora de negociar servicios, e incluso una vez donde me equivoqué con un reactivo que he puesto mal, el tío que me crafteaba el ítem se mostró totalmente comprensivo y me hizo el craft correcto sin pedirme comisión, porque dijo, bueno, a veces pasa que te equivocas, tío. Así que el sistema de peón sí que funciona. He leído en los foros, de hecho, una opinión interesante, y Blizzard, si que lo toco un poquito, dicen que quieren que esto sea una experiencia satisfactoria no solo para el consumidor, sino también para la persona que craftea pedidos, y muchas veces, lamentablemente, se encuentra la situación de que tienes una profesión, vas a ver pedidos públicos, y no hay ninguno, porque los pedidos son muy fáciles de satisfacer, sobre todo los públicos, y normalmente no duran más que un par de minutos en la tabla de crafteo o en la tabla de pedidos. Así que están buscando algún sistema para potenciar esta mecánica de que los pedidos sean más persistentes. En los foros, como digo, he leído a alguien diciendo que se podría generar algún tipo de pedidos de NPCs, que piden recetas muy simples para que puedas craftear algo súper simplón y obtener un poquito de dinero a cambio. Podría ser satisfactorio o no, habría que experimentar un poquito con ello, así que veremos cómo demonios van cambiando esto un poquito. Pero dicen que de aumento, pues, parece que todo está funcionando bien, tanto los pedidos personales como los de kill, sobre todo, y aún hay unos cuantos problemas que quieren solucionar y mejorar, sobre todo hacer una mejor interfaz de conexión entre los consumidores y los crafters, es que, bueno, como digo, el barra 2 sigue existiendo, pero podríamos tener alguna interfaz un poco más interesante, quizás un ranking de los mejores crafters del server, quién sabe, o incluso algo como en BTO, donde podemos ver a los mejores maestros de X-Profesión con un icono en su cabeza o lo que sea, quién sabe, y ayudar a la interacción entre los jugadores dependiendo de su inspiración para obtener mayor calidad. Y esto es, como digo, uno de los teamos más habituales de esto, de si, si te hago el rank 5, tengo un 40 y pico por 100 de proc, te va a cobrar 2K por cada intento, y realmente en vez de 45 tiene un 5% de proc y te va a cobrar 2K por cada aircraft o 20 o 30 veces fácilmente para que te toque ese rank 5. Como digo, a mí no me ha pasado, pero puede pasar y con mucha facilidad. Así que esto es una noticia. La siguiente es comentar un poquito el estado del DPS actual para esta semana número 4, creo que es, de Season, no estoy seguro ya a estas alturas. Así es como quedan los DPS en general en overall para la raid, y así es como quedan para daño de boss. En particular, yo como Paladin Reprensión, pues ahora mismo estoy planteándome respequear a Paladin Depresión, pero tampoco es nada inhabitual. Sin embargo, por supuesto, ya sabéis que esto es la última semana antes de algunos bufos y nerfeos bastante tochos que van a entrar. En LATAM, de hecho, ya está en activo. En un principio, cuando grabo este vídeo, en España nos queda esperar ahora mismo a fecha de grabación de vídeo, no de su lanzamiento, de su grabación. Nos faltan 7 horas para los cambios. Los cambios son los siguientes. Los podéis ver con mucha facilidad en mmochampion.com Como digo, mmo-champion.com Simplemente entréis aquí y podéis ver todos los cambios. Las clases te pone cuando seré ese teleservidor o inmediato o lo que sea. Hay unos cuantos cambios, no voy a comentarlos todos en detalle porque creo que es insensato. Cada uno tendrá su propio aspecto que le interesa y va a leer la suya. Por ejemplo, a mí me interesa la reprensión y efectivamente Blizzard le está subiendo 3 habilidades base para tener más daño sustain, que creo que es muy importante. Además, le reduce el tiempo del defensivo sustancialmente, con lo cual podremos tener un poquito más de survival. Y además nos prometen que van a mirar aún más en profundidad la spec de reprensión porque mucha gente está diciendo que es la spec que menos ha cambiado desde Legion y es verdad objetivamente. Así que veremos qué demonios hacen con los paladines a medida que avanza la expansión. Pero me alegra ver que no olvidan el equilibrio de clases y me alegra ver que hay cambios bastante veloces y celeros en temas de optimización de clases. Vamos a ir a Classic, chicos, pero no físicamente, sino metafísicamente. Vamos a hablar de Classic. Ha habido una serie de problemas con temas de los puntos de arena, así que van a hacer refund de puntos de arena y un update, un puesto azul muy cortito. Todos los puntos de enero obtenidos entre el 29, o todos los gastados más bien, entre el 29 de diciembre y el 9 de enero van a ser devolvidos, como diría Blizzard oficial. Y si os habéis perdido eso, hace unos cuantos meses Blizzard en una cuenta oficial de Latam puso que los problemas de Diablo 2 estaban resolvidos. Así que, pues sí, ahora van a ser devolvidos los puntos de arena. Y esto se mezcla con una noticia también cortita, pero interesante, de que en el PTR de Classic se está testeando ahora mismo la posibilidad de hacer arenas y VGs Cross Realm, lo cual sería muy importante para reducir tamaño de colas, por supuesto, para algunas facciones que están desbalanceadas y algunos servidores que no tienen tanta población como les podría gustar. Esto ya funcionaba en Classic, por supuesto, con Conquista de Invierno. Conquista de Invierno era entre reino sí o sí. Muchas veces las primeras semanas, si te conectabas el minuto uno, te conectaba contra una primate rusa, ibas a perder sí o sí. Pero a veces, si te conectabas un poco más tarde, intentaba hacer un par de equipos equilibrados y había una batalla interesante, aunque sigo diciendo que he hecho de menos la Conquista de Invierno de antaño. Y, por supuesto, esto nos lleva a hablar de posibles fechas y posibles PTRs también, de parches para tanto Classic como Retail. En Classic, por supuesto, se viene la Season 2, entre comillas, como se llame, la fase 2 oficialmente creo que se llama, con Ulduar. Hay unos cuantos jugadores que tienen esperanzas de que con Ulduar reviva bastante Braz Classic. Tengo que decir que en mi experiencia personal, Classic, en su vertiente de Braz, ha muerto demasiado rápido, no me lo esperaba para nada, pensaba que duraría bastante más el hype, pero Braz, la expansión más overhyped de la historia, al final fue muy rápidamente abandonada por el grueso del público. No sé exactamente cuál es el efecto, de hecho, quiero preguntaros a vosotros. ¿Seguís jugando Braz? Y si no habéis jugado nunca a Braz, explicad por qué. Y si habéis jugado a Braz y habéis dejado de jugar a Braz, explicad también por qué. Espero que la respuesta mayoritaria no simplemente sea porque ha salido Dragonflight, sino que tengáis algún argumento más interesante que aportar. En mi caso, por ejemplo, era porque Mandokira era complicado raidar por las noches, no había suficiente gente a nivel 70, ya a nivel 80, perdón, y en horario madrugada no podíamos montar raids, siendo realistas, así que para estar simplemente haciendo las mismas heroicas una y otra vez, simplemente dejé de jugar. No podíamos hacer raid en horario que me interesaba y para mí fue una F enorme, porque hemos tirado Naxxramas una vez y me gustaría haberlo tirado más veces para sacar un poco de equipo, pero también yo me he dado un poquito con el efecto que yo mismo había previsto y había hablado de ese efecto mil veces, de creo que recordábamos Braz mejor de lo que era en su época y sobre todo Braz era muy bueno en su época. Desde entonces hemos tenido experiencias mucho más completas, mucho más llenas, que nos han gustado más, solo que en retrospectiva, con la nostalgia, recordamos con muchísimo cariño esas épocas de 2008 a 2010 cuando realmente hemos tenido momentos mejores en WoW post eso, solo que aún no los recordamos con tanta nostalgia, o a lo mejor sí. Así que quiero saber qué pensáis vosotros al respecto. Y por supuesto, esto nos lleva al último tema de este vídeo que es el parche 10.0.5. Están saliendo los primeros rumores de cuándo podría salir, los más optimistas están diciendo que podría salir este mismo enero, yo de momento me mantengo un poquito más pesimista al respecto, aunque aún así soy optimista, quieras uno, porque creo que saldrá antes de la primera quincena, antes del final de la primera quincena de febrero. El parche debería estar en la PTR en cualquier momento, esencialmente, se va a testear por supuesto el sistema de este Battle Pass Free to Play de World of Warcraft en Dragonflight y tengo muchas ganas de testearlo, probablemente voy a probar la PTR y desde luego os voy a traer contenido de ese parche al canal de Twitch, sobre todo, ya sabéis que streameo todos los días absolutamente, de hecho desde Halloween tuve un día que no he streameado y los demás he estado aquí en stream como vosotros siempre, 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 siempre. De hecho se viene en épocas muy interesantes, si veis este vídeo en su día de lanzamiento, es decir, el día 10 de enero, el día 11 de enero tenemos un stream muy especial patrocinado por una empresa bastante guay que os podría gustar, así que espero que vengáis por ahí, será por la tarde para Orario Español y bueno, pues muy por la mañana para LATAM, así que espero que los de LATAM no les pille demasiado mal, pero espero que vengáis todos a Twitch porque se viene un stream muy especial y a partir de estas semanas si todo sale bien vamos a empezar una colaboración de largo plazo por primera vez con un MMO vamos a hacer streams durante al menos una vez por semana durante un año entero para otro MMO ya veréis cuál es no me preguntéis en Twitch porque no lo voy a decir hasta que sea oficial ahora estamos en proceso de firmar el contrato pero va a ser muy emocionante así que nada esto es un poquito el vídeo como podéis ver han sido un montón de noticias cortitas que quería comentaros en secuencia esto no es lo que quiere el algoritmo de YouTube pero me da igual quiero informaros un poquito de lo que se está cociendo en el mundo World of Warcraft y en general desde mi punto de vista personal pues simplemente estoy disfrutando de la expansión estoy haciendo contenido estoy subiendo río estoy sacando e-level y por fin estoy empezando el progreso en Mítico Plus en Raid Mítica perdón y todo eso bueno los que me seguís en Twitch a diario ya lo sabéis pero hay un montón de público que no se pasa por Twitch desde aquí de YouTube y vosotros a lo mejor pensáis que no estoy jugando ya o no subo vídeos porque no me interesa o algo porque simplemente nos salen noticias muy tochas tío aunque estoy preparando unos cuantos vídeos interesantísimos que no tienen nada que ver con noticias ni hostias estoy preparando toda una miniserie nueva y un vídeo muy especial para estos próximos días ya veréis no puedo spoiler nada así que nada como siempre espero que os haya gustado y os haya servido este vídeo comprobad si estáis suscritos con el canal porque está desuscribiendo un montón de gente de todos los canales YouTube globalmente aunque ellos afirman que no lo hacen sí que lo hacen y nada muchísimas gracias a la gente que compra en Instant Gaming en la descripción tenéis un enlace podéis comprar juegos más baratos y apoyar el canal con cada compra y hablando de apoyo considerad unidos a Patreon desde un dólar al mes está en la descripción ahora mismo todos los fondos van recaudados para poder o bien construir o bien comprar o bien alquilar una oficina del CCA para poder hacer contenido muchísimo más profesional así que echarle un ojo si nos sobra un dolarcito al mes se va a agradecer un montón por supuesto nuestro patrón destacado Salimenta y a Cestedín y todos los demás y nuestros miembros de YouTube miembros épicos destacados Makaleo Espina Hechi y Joshua Dragnil muchísimas gracias chicos y chicas como siempre lo he dicho espero que os haya gustado y servido este vídeo dadle like favorito suscribos mi canal como es tu Azka y hasta la próxima ¡Gracias!